Mucho, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén pasando una excelente tarde. Como cada miércoles, estamos reunidos aquí hoy en el espacio de T-Proyectas. T-Proyectas que pertenece al oriente.net con la finalidad de analizar la realidad desde la psicología. El día de hoy es una ocasión mucho, muy especial porque nuestra locación es distinta. Hoy estamos ubicados en la biblioteca de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales. Y vamos a trabajar sobre un tema muy interesante, muy necesario por todos los hechos que han estado pasando últimamente, tomando en cuenta Culiacán, lo que ha pasado en Chile, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Ecuador, etcétera, que es educando en la paz. Entonces, esto es muy bonito, va a ser un río muy rico porque tenemos bastante público, tenemos muchas personas jóvenes con muy buena intención de poder participar y contribuir. Pero antes, tal cual presentación. De este lado me acompaña Jennifer Altamirano, que es estudiante de innovación de negocios y mercadotecnia. Un aplauso, por favor. Felicio. Muchas gracias. Aquí, a mi lado izquierdo, está Eleazar Yafté, que es estudiante de energía renovable. Aplausos de nuevo, por favor. Aplausos. Buenísimo. De mi lado derecho está Gisela Blas, que es coordinadora académica. Fuerte aplauso también, por favor. Aplausos. Y para terminar con Broche de Oro, tenemos a la psicóloga Arely Pérez Bautista. Un aplauso. Aplausos. Muy bien, qué rico, muchas gracias. Pues, bueno, ¿cómo están? Pregunta para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Eso, qué rico. Energía, actitud. Buenísimo. Los programas de T-Proyectas se caracterizan por estar constituidos por cuatro preguntas, que son nuestras cuatro preguntas base, nuestras cuatro preguntas pilar. Aquí la idea es que todos podamos participar, ¿vale? Entonces, iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué relación hay entre la paz y las emociones? Momento de silencio, ¿no? Muy rico. Ok, este. A ver si, ¿quién quiere compartir tal cual? O acudimos a la dedocracia. ¿Cómo ven? ¿No? Ok, bueno, lo relajo un poquito. Vamos a poner contexto. Fíjense, la paz se empieza a establecer un estudio un poquito más formal a partir de 1998, en donde a partir de lo que han sido las guerras, la ineficacia aparente de las organizaciones como la ONU y demás, no se puede comprender por qué sigue habiendo guerras, sigue habiendo conflictos y por qué las leyes son insuficientes. Entonces, los ojos del estudio de la paz se empiezan a voltear hacia la psicología y la pedagogía. Preguntémosle a una experta. Licenciada, díganos, ¿qué puede decirnos de la paz y las emociones? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Sin lugar a dudas, creo que la paz viene de la tranquilidad que podemos tener como personas, pero sobre todo de la conciencia que tenemos cuando realizamos pues todo, ¿no? Muchas veces vamos por la vida de manera automática, sin darnos cuenta de todo lo que estamos haciendo. No somos conscientes de eso que estamos haciendo en el momento y nos perdemos del presente. Claro. Creo que la paz viene justamente de el disfrutar todo lo que hacemos y desde la parte de la felicidad, de la tranquilidad, como mencioné, de estar contentos con lo que hacemos, de disfrutarlo realmente. Claro. Creo que desde ahí viene esta parte de la paz con las emociones. Es cierto, es cierto, está buenísimo. Hablamos de equilibrio y armonía, ¿no? Pero, ¿quién de aquí me podría decir qué es el equilibrio y qué es la armonía? Hablando emocionalmente. ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Sí. Podemos pasarle este. Muchas gracias. Bueno, quisiera recabar más que nada en que el equilibrio se trata, bueno, la paz como tal es un concepto que dice que hay una ausencia de guerra. Bien. Entonces, físicamente decimos que es pelearnos con alguien, ¿no? Pero psicológicamente, ¿cómo sería la guerra? Sería el conflicto entre emociones que se dan a partir de que una persona viene creciendo. Bueno, entonces, si nosotros, como ustedes dicen, tenemos un enfoque en aquella persona que tiene sufrimientos psicológicos, entre conflicto de emociones, y las podemos mantener en armonía, justamente ahí es donde se relacionan. Sí. Detrás de la armonía vendría el equilibrio que tendrían ambas, y juntados así, vaya la redundancia, juntaríamos las emociones con la paz. Excelente. Por medio del equilibrio y la armonía que tenemos psicológicamente, podríamos ser pacíficos y no tendríamos conflictos así con otras personas, ya que nosotros mismos nos encontramos bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Es correcto. Al final, es muy importante entender que la paz se vuelve un reflejo, porque recordemos que en realidad el mundo es un espejo de lo que tenemos dentro. Entonces, si logramos estar en armonía, en paz y en equilibrio, pues nuestras interacciones afuera van a ser más fáciles. Pero hay un gran problema. ¿Cómo llegamos a estar en paz? Por acá, ¿qué pensamos? Paz y emociones. Hola, soy Jennifer. Para mí, la paz y las emociones siempre están en constante relación, porque las emociones son el motor de tu paz. Sí. Ok, no todos tenemos paz. Hay momentos en los que todos nos enojamos, explotamos y pum, destruimos todo. Pero tener tanta explosión y tanta paz, creo que no está ni tan bueno de estar de un lado ni del otro lado. Yo digo que hay que tener un balance entre las dos, un balance armónico y vaya la redundancia tener mitad y mitad, porque así es como un ser humano debe estar. Sí, sí, excelente. Muy bien, gracias. Entonces, sí, eso nos conecta directamente a la segunda pregunta, que es muy parecido a lo que ya se dijo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos tomar para tener bienestar interior? Y fíjense, vamos a conectarnos con eso a través de un ejemplo. A ver, chicos, con sinceridad, ¿la universidad estresa? Sí. Ah, miren, casi al unísono, ¿no? Claro. ¿Por qué estresa? ¿Como cuáles? Los exámenes. Bien, ¿eh? Exámenes, gracias. Exámenes, tareas, proyectos, ¿qué más? Enciencia y suficientes. Ah, muy bien, perfecto. Muy bien, ¿qué más? O sea, ¿solo es académicamente hablando o hay otros factores aparte de eso? Sí, a veces hay problemas en brazo. Bien, a ver, ¿qué les parece? Hacemos la dinámica del micrófono volador y me repiten lo que me dijeron, ¿va? ¿Por qué? Para que tengamos nitidez. Gracias. ¿Quién, quién, quién, soy yo. Por favor. Qué valiente al hablar ante todos. Súper. Pues, hay, aquí hay mil, ¿cuántos entran? ¿Son en la universidad? ¿1,800? No tengo, 1,700. Entonces, cada persona es distinta porque no pueden, no pueden conjuntarnos. Y algunas personas tienen conflictos porque incluso no viven aquí, entonces pierden mucho tiempo viajando. Conozco personas en mi salón que viajan dos horas para llegar aquí y dos horas de regreso, entonces son cuatro horas al día que pierden. Eso, pues, te súper estresa, te quita tiempo y te deja más presionado con tus deberes. Excelente. Y ya no pasas tiempo con tu familia o ya no haces cosas que te desestresaban como deportes o ver series o leer. Y en lo académico porque hay personas que se les da más la escuela y hay algunas que necesitamos esforzarnos más para que nos salga algo. Entonces, en ese proceso de sentirte incapaz influyen tus emociones y te estresas porque no sabes cómo enfrentar, este, pues, la escuela. Y así hay muchísimos factores para cada persona. Cada persona es distinta aquí. Bien, bien, muchas gracias. Fíjense, creo que, bueno, preguntaría, ¿podemos compartir este sentir? Sí, sí lo podemos compartir, ¿verdad? Muchas gracias. Creo que es muy importante reconocer en esta participación muy buena que nos acaban de dar dos cosas. La primera es sentirnos presionados, ¿vale? Y la segunda es el conflicto emocional porque en algún momento se cruzan, en algún momento se juntan. Pero he aquí un bonito desafío. Y ese desafío es, ¿qué podemos hacer sencillo, concreto y práctico para disminuir el tamaño de ese conflicto? ¿Qué se les ocurre? Darnos tiempo a nosotros mismos. Darnos tiempo a nosotros mismos. ¿Qué más? Sí, muy bien, muy bien. Hacer lo que nos gusta. Excelente. ¿Qué más? Asimilar la situación. ¿Asimilar cómo? La situación como centrarse en que todo problema tiene como una solución. Entonces, en vez de cerrarnos en eso, buscar soluciones a ello. Ok, perfecto. Busca soluciones, ¿no? Concretamente, excelente. Sí. Organizar mejor nuestros tiempos. Organizar mejor los tiempos. Perfecto, gracias. Sí. Hacer el análisis de los distintos problemas y ponderarle un valor a cada uno para asignarle una prioridad. Lo que debe de estar primero. Excelente. Muy, muy, muy bien. Ahora vamos a escuchar a los expertos de la mesa. ¿Qué dicen? O sea, es cierto. Lo que dicen es cierto y tiene gran valor. Ahorita lo vamos a concretar un poquito más. Vamos a escuchar un poquito de este lado. Por favor, profesora. Díganos, ¿qué podemos hacer? Hay muchas acciones que podemos hacer para poder tener control de nuestras emociones. Lo primero que hay que hacer es una introspección, una reflexión sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que nos estresa, lo que nos preocupa y ocupa nuestro tiempo. Y entonces poder determinar qué es lo que nos está conflictuando. Sí, muy bien. Qué nos está ocasionando, en este caso, por ejemplo, el estrés. La pregunta hacia nuestros estudiantes es qué les estresa o si la universidad estresa. Tal vez no la institución en sí, sino este periodo o esta etapa por la que ellos están pasando. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es saber o conocer qué es lo que nos provoca esa angustia, ese nerviosismo. Qué es lo que ocupa nuestra mente, nuestro tiempo. Y pues aprender a primero identificarlo y luego saber qué hacer con esas emociones. Sí. Cómo canalizarlas. Hay muchas maneras de canalizar esas emociones. Desde pedir la ayuda profesional, pero si no tenemos al alcance o a la mano o el tiempo de hacerlo, también podemos nosotros canalizar toda esa energía, todas esas emociones hacia otras actividades. Por supuesto. Y también hay algunas que no solamente dependen de emociones, sino son situaciones que tendríamos que atender, como por ejemplo la distancia, en algunos casos, el tiempo que invertimos en viajar. No conviene entonces viajar. ¿Qué puedo hacer? Hay una solución muy sencilla que es, bueno, me acerco a la universidad porque paso más tiempo allá. Y así ir determinando si hay muchas situaciones que se pueden resolver de manera material, de manera personal, en la familia y trabajar únicamente con aquellas que son personales, que son realmente de las emociones. Somos personas, somos un cúmulo de emociones, estamos incluso sintiéndolas y generándolas todo el tiempo, pero si aprendemos a identificarlas, a conocer cada una de ellas y a llamarlas por su nombre, tal vez podríamos entonces mejorar nuestra situación personal. Claro que sí, por supuesto que sí. Fíjense, es bien importante lo que se dice. Yo quiero que pensemos en dos cosas. Todo lo que dicen es cierto, es un proceso muy mental, muy cognitivo, muy racional, muy frío. Está bien, está excelente. Pero tocar las emociones es tocar el fuego, ¿sale? Porque el enojo, porque la angustia, porque la ansiedad, porque el pánico, no son estables. Ni la alegría es estable, ni la tristeza es estable. Son inestables tal cual. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a estos estados emocionales que experimentamos? Y la respuesta está en primer lugar, la conciencia de nuestro propio cuerpo. ¿Vale? Si se dan cuenta ahorita, no somos conscientes de cómo estamos respirando. Tal vez simplemente lo estamos haciendo automáticamente. Hay ejercicios de mindfulness, de atención plena, que nos ayudan a centrar nuestra atención en las sensaciones que el cuerpo vive. Y eso es bien importante, porque nuestra mente nos va a proyectar en escenarios, en fantasías, que no están sucediendo, pero que ya nos generan emociones. Por ejemplo, de aquí a quien le ha pasado, ya voy tarde para mi clase. Manita arriba, bien, valor eso. Eso, muy bien. Ah, qué rico, valientes, excelente. ¿Y cómo se sienten con eso? Bien presionados, ¿no? Exacto, me presiono de que me tengo que apurar y demás. Tal vez no está pasando nada, tal cual, o tal vez esas emociones son desproporcionadas en relación a lo que tendría que pasar, ¿no? Y eso es bien importante saberlo. ¿Cómo lo podemos controlar? Siendo conscientes de cómo respiramos. Y la segunda cosa es, todas las emociones intensas, lo que se dice intensas, pueden empezar a trabajarse cuando se transforman en palabras. ¿Sale? Cuando logramos transformar en palabras una emoción, la podemos entender. Y cuando la entendemos, su intensidad se pierde, porque ahora sabemos por dónde van las cosas. Eso es mucho, muy amplio. Vamos a dar una pausa a esto y vamos con la tercera pregunta. Chicos, les pregunto, ¿qué relación hay entre la paz y la cultura? Escuchemos a alguien de este lado. Los veo muy, muy curiosos, muy participatorios. Paz y cultura. ¿Habrá relación, no habrá relación, lo que sea que digan está bien? ¿Qué piensan? A quien quiera. Eso. Bien. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué relación hay entre la paz y la cultura? Bueno, este, yo siento que para, bueno, la cultura influye mucho en nosotros. Sí. Este, ya que es parte de nosotros mismos. Sí. Entonces, debemos de tener, este, un equilibrio entre cultura y sentimientos nuestros para, este, tener una, bueno, poder llevar una vida mejor o algo así. Sí, y con mayor paz. Tienes mucha razón. Muchas gracias, tienes razón. Fíjense, ¿alguien más quiere compartir una opinión distinta? Por favor, adelante. ¿Me ayudas pasando al micrófono? Gracias. Ajá. Bueno, para mí está directamente relacionado. ¿Por qué? Porque la cultura es, se basa en las relaciones interpersonales. Sí. Ok, en cómo te relacionas con los demás y eso es imposible si no tienes, si no cuentas con un estado de paz interior. Ajá. Por lo que primero necesitas llegar a tener un estado de paz interior para poder relacionarte correctamente con tu medio exterior. Excelente. Que sería la cultura. Excelente. Mucho, muy bien. Muchas gracias. Fíjense, para poder entender esto de manera adecuada, les voy a hacer una pregunta. No, tres preguntas. Nada más tres preguntas. Si ustedes me dicen si tienen que ver con cultura o no, ¿va? Primera pregunta. ¿México es un país machista? Sí. No, estoy sorprendido. Claro. Segunda pregunta. ¿Conocen a la Virgen de Guadalupe? Sí. Ok, muy bien. Eso es una sorpresa. Ah, qué bien, qué bueno. Alguien de otro país. Tercera pregunta. ¿El fútbol es un deporte muy importante en México? No. Sí. Ah, opinión dividida. Qué rica. A ver, ¿quién dice que sí? Muy bien, excelente. ¿Quién dice que no? Y hay opiniones que se abstienen. Muy bien. Ok, está bien. Entonces, esa la ponemos un asterisco en la última. Pero la primera. Si México es un país machista y si conocen a la Virgen de Guadalupe, estamos hablando de cultura. Y fíjense qué pasa con la cultura. La cultura es invisible. Y la cultura nos determina y nos enseña cómo debemos actuar, cómo debemos pensar y cómo debemos sentir. Si nosotros estamos hablando de educar para la paz, ¿qué cambios tendríamos que hacerle a la cultura? ¿El macho mexicano es pacífico? No. ¿Cómo es? Agresivo. Es agresivo, es violento, es impulsivo, es hiriente. ¿Vale? Ahora, ¿qué necesita aprender el hombre, el varón mexicano para empezar a trabajar en la paz? ¿Cómo? Conocer su autoconocimiento. Excelente. Muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos, por favor. ¿Me ayudas otra vez? Gracias. Sí, sería la conexión directa con sus emociones y aprender a manejar estas. Porque, por ejemplo, hay personas que nunca en su vida se han topado con la frustración o con el agobio y cuando llegan a toparse reaccionan de forma explosiva. Bien. Así que tienen que aprender a controlarlas para poder desarrollarse correctamente. Excelente, muchas gracias. ¿Podrías ayudarme pasando el micrófono para allá? Por favor. Gracias. Bueno, yo creo que para... ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Qué necesita aprender el hombre mexicano para dejar de ser violento? Tener empatía. Eso. Porque, digamos, en la sociedad se vive mucho esto de los piropos. Y, digamos, cuando un hombre le grita un piropo a una mujer, no sé qué piensa o qué pasa por su cabeza, si la chica le va a hacer caso o algo así, pero tendría que ponerse en sus zapatos para pensar cómo se siente la chica. Eso. Eso. Bien, bien. Muchas gracias. Fíjense, con estas respuestas que están dando, estamos contestando la cuarta pregunta que dice, ¿cómo educar para la paz? Educar para la paz tiene que ver con dos cosas principalmente. Si revisamos el tema van a salir muchas, pero son dos cosas principalmente. La primera de ellas tiene que ver con el desarrollo de habilidades emocionales, como la empatía, la comunicación asertiva, la cuestión de autogestión, etcétera. Y la número dos tiene que ver con comprender cuáles son los valores que nos constituyen. Y aquí viene la gran pregunta para ya casi cerrar esto. ¿Cómo podemos saber si tenemos un valor o no? Es una pregunta tramposa. Así que a ver. ¿Cómo podemos saber si tenemos un valor o no? Por favor. Gracias. Sí. Todos los días estamos a prueba de nuestros valores, a cada segundo. Desde que saludamos a las personas, de cómo saludamos a nuestros papás por la mañana, de si nos tomamos la taza que era para nuestro hermano, de si le ganamos el pan que quería, desde cosas así. Todo el tiempo estamos a prueba. O cuando estamos en una sociedad y dependemos de los demás y algunos nos piden favores, esto pasa todo el tiempo. Desde, pasa a mí mi mochila, me esperas y cosas así, muy cotidianas. Todo el tiempo estás a prueba. A cada segundo, desde cómo volteas a ver a las personas, desde cómo caminas, en todo están tus valores y te das cuenta, porque sí te das cuenta de si actúe bien o actúe mal. Pero no actuamos sobre ello. O sea, somos conscientes y nos damos cuenta, pero no hacemos nada por cambiarlo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Muy bien, muy participativo. Buenísimo. Gracias. Considero que tú puedes saber si tienes un valor o no cuando estás de acuerdo, estás en paz con las decisiones que has tomado. Bien. Ok. Sí, porque, por ejemplo, si alguien, no sé, olvida de su cartera y si tú tienes el valor de la honestidad, le vas a decir, oye, amigo, disculpa, tienes tu cartera, ¿no? Aquí está tu cartera. Pero, este, si no cuentas con el valor y la tomas, vas a tener un remordimiento. Sí. Y no vas a estar en paz contigo mismo. ¿Por qué? Porque sabes que hiciste una acción mala. Sí. Ajá. Y si estás en paz contigo mismo, sabes que tienes un valor, porque tuviste el valor de la honestidad de regresarle a su cartera para poder alcanzar un estado de tranquilidad contigo mismo. Excelente. Muy bien, muchas, muchas gracias. Sí. Por favor. ¿Puedes? Te estoy pidiendo mucho ayuda. Sí, bien, yo creo que los valores nos inculcan nuestros padres o las personas con las que vivimos cotidianamente desde pequeños. Sí. Porque, pues, al nacer, nosotros no tenemos en conciencia de lo que son los valores, ¿no? Claro. Entonces, si estas personas desde chicos nos inculcan a que los, a que, ¿cómo debemos de comportarnos con una sociedad de acuerdo a los valores que deben ser correctamente utilizados? Pues, nosotros ya cuando, conforme vamos avanzando, pues, vamos a ir poniendo en práctica nuestros valores y, pues, así vamos a ir como ayudando y formar una sociedad como más completa y más justa con buenos valores. Sí, sí, excelente. Muchas gracias. Perfecto. Este, ¿así? ¿Sí? ¿Quieren? ¿Hablante? Ah, ahí atrás. Ah, perdón. Es que estoy. No tengo ojos. Creo que algo importante que debemos de tomar en cuenta es la congruencia que nosotros tenemos en lo que decimos que somos y en cómo lo proyectamos hacia el exterior, ¿no? Sí. Y la otra forma de cómo reconocer los valores en nosotros es reconociendo los valores precisamente en nuestro semejante, en las personas que están frente a nosotros. Porque es muy fácil reconocer algo que yo tengo, que yo conozco de mí, en alguna otra persona, ¿no? Seguramente lo he experimentado en mi vida, por eso es fácil reconocerlo en alguien más. Sí, excelente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Sí? Por favor. ¿Me ayudas? Gracias. Bueno, yo considero que, como él dijo, los valores también, bueno, vienen de la familia, pero también los valores los forjamos nosotros durante el tiempo. Digamos, pues, yo puedo tener unos malos padres a lo mejor, pero no porque ellos sean así, yo podría ser así en el futuro. Claro. Entonces, yo creo que los valores, igual como dijo ella, es tú mismo te das cuenta qué valores tienes y lo sabes perfectamente bien y a veces como que dices que yo tengo honestidad, pero realmente no la tienes. Claro. Sí, sí, perfecto, perfecto. Para concluir esta parte, los valores son como respirar, ¿sale? A veces no hace falta que haya un reconocimiento externo, simplemente surge, simplemente y naturalmente se hace, ¿vale? Por ejemplo, si se les preguntara a ustedes, ¿quién es una persona honesta? Tal vez podríamos dudar de que, oye, ¿soy honesto o no? Pero alguien de nuestro grupo, alguien que nos conoce, le diría, oye, no, tú eres honesto. Siempre que vamos a tomar agua de Jamaica, tú pones tu dinero, pues, e incluso cuando no, lo entregas. Eres honesto. Y así con todos los valores que hay, ¿vale? Ahora, yo les agradezco muchísimo, con eso estamos cerrando. Esto fue una emisión más de Te Proyectas. Y el objetivo siempre es poder generar espacios de reflexión, espacios de participación como los que acaban de tener, que son muy buenos y muy saludables, y empezar a cuestionar aquellas cosas que vivimos, ¿vale? Empezar a transformar perspectivas a partir de nuestras propias ideas. Cuestionar lo que se nos dice para construir lo propio, ¿vale? Todos los miércoles hay emisión a las 2 de la tarde. Los invito a ustedes, los invito al público, que tenemos una comunidad en Facebook, con el mismo nombre, Te Proyectas, denle like, por favor, se los pido. Gracias. Para poder generar más espacios de intercambio, más espacios de diálogo, gracias a ustedes, gracias a todo nuestro equipo, y gracias a nuestra espléndida mesa de expertos. Para terminar, un fuerte aplauso, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.